Y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, Nick News los saluda del otro lado de la pantalla. Y en toda esta semana estuvimos hablando, creo que la semana pasada también, acerca de todo lo que es este final de Power Ranger Dino Fury, el final de las grabaciones, obviamente, que implica un montón de noticias. Y mientras nosotros esperamos a la llegada de los tres nuevos episodios, que va a ser el 15 de junio, que les recuerdo, vamos a estar en vivo viéndolo en Twitch, en NickNewsHawk, así que vayan a seguirme en Twitch. ¿Por qué? Porque vamos a estar en vivo y reaccionando y juzgando estos episodios. Mientras estamos a la espera de todo eso, tenemos las últimas noticias que van saliendo respecto al final de toda esta grabación. Ya les estaba mostrando el otro día un poco qué dijeron los actores. También les mostré los escritores cómo tienen ahora una taza que dice cul cul culio, que es muy gracioso. Y ahora lo que está es la famosa foto de final de grabación de todo el equipo, donde se ve a toda la gente que trabajó en Power Ranger Dino Fury. Y además de eso, se han revelado alguna que otra imagen que les voy a estar mostrando en pantalla ahora, a ver si la cámara me acompaña. En este caso tenemos a los Power Rangers Dino Fury en esta foto exclusiva, que nada, que no la habíamos visto antes. La decidí poner en la foto de portada de este video porque me parece sensacional, sensacional, muy linda cómo se están viendo entre ellos. Queda, viste, esa cosa de relación entre, esto es lo que, es mi apreciación. Obviamente no sabemos si va a suceder así, pero es lo que parece. Tenemos la relación de hermanos, obviamente Javi con Izzy. Tenemos dos personas de Rafcom. Tenemos a Seito y a Eijon. Y tenemos lo que a mí me parece que va a terminar en pareja seguramente, a Amelia y, ay, se me fue el nombre. Ay, chicos, por Dios, no veo hace mucho Power Rangers. Oli, ahí está. No veo hace mucho Power Rangers Dino Fury desde el hiatus que se me fue el nombre, chicos, qué mal. Bueno, acá tenemos otra foto de, bueno, quienes están usando el traje de los Power Rangers. Acá tenemos a Jane y Jay Borg. Este, y nada, aparte de lo que es el equipo. Y ahora sí la foto esta de final, de final de curso. Iba a decir, bueno, parece foto de final de curso realmente. Ahí la estamos viendo en pantalla completa. Y nada, esa emoción, digamos, que causa poder terminar este. A ver, estaba tratando de hacer zoom, pero no me deja, maldita sea. Ahí está. Bueno, ven 2020 y 2021, dice la imagen. Ahí vemos a los Rangers con las claquetas, digamos, con los markers, que dice Power Ranger Dino Fury. Vemos muchos perros en esta imagen. Uno, dos, tres. Yo, perdón, chicos, la imagen la estoy viendo en pequeño, así que no sé. Vemos a los Rangers con este vestuario que tienen. Es un vestuario bastante recurrente que ellos van a utilizar en las temporadas, porque esta campera es súper conocida. La ropa que tienen, obviamente, si es final de grabación, se lo ve muy así. Vemos al elenco aquí. Aquí vemos a Simon Bennett, a Becca Barners y nada, al otro escritor que no recuerdo bien el nombre. Y a un montón de gente. Es increíble la cantidad de gente que trabaja. Debe haber muchísima más gente que esta, seguro, que ni siquiera debe haber entrado en la foto. Pero, fíjense, cuando nosotros hablamos de los presupuestos de Power Ranger, porque uno se imagina que toda la plata va para los actores y nada más. Imagínense la cantidad de sueldos que hay que pagar acá. Y estos son los sueldos que hay que pagarle a cada uno de ellos. Después falta todo el material y todas las cosas que se hacen, digamos, para poder realmente hacer una serie de televisión de estas características. E imagínense cuando nos quejamos de que hay poco presupuesto en otras series. Hay mucho más, entonces, dinero que se invierte. Y nada, tenía esta idea de mostrarles esta imagen que es súper icónica. Vamos a ver, hay más cosas que salieron acerca de los Power. Esta imagen me encanta también. Esto tiene que ver con Power Rangers Heroes of the Grid, que es un juego. Pero, o sea, lo que quería destacar era esta imagen. Y digo, cada vez que veo que animan a los Power Rangers de esta manera o los dibujan, me fascina, me fascina el hecho de sentir que vamos a tener una serie animada de Power Rangers. O sea, es muy, muy, muy bueno. Acá tenemos Power Ranger Ranger United y vemos a los Solar Rangers. Es un juego, entonces, como dice acá el próximo Kickstarter de Heroes of the Grid, se titula Rangers United. Esta es una nueva expansión que incluye a los Omega Rangers, la solar ranger morada, Dark Honda y los personajes de Beast Morpher. Es verdad, ahí están los personajes de Beast Morpher, Dark Honda. Es cierto. Muy bueno esto de Power Ranger Ranger United. Así que estas son hasta el momento, digamos, las noticias que hay sobre, bueno, sobre Power Ranger. Les recuerdo que pueden ingresar mi código de TikTok bonus. Se los voy a dejar ahí abajo para que, nada, lo ingresen y pueden ganar dinero junto a mí en TikTok. Para todos aquellos que no tengan TikTok, pueden descargarlo y ponerlo. Y, entonces, nada, esto que les decía de que, nada, se acabó. Es el final. Ahora sí, ahora sí realmente se vuelven a sus hogares, excepto la gente que hace la postproducción. Recuerden, entonces, 15 de junio vuelve Power Rangers Dino Fury a la pantalla de Netflix. Va, llega a la pantalla de Netflix con 3 capítulos, 3 episodios nuevos. No se sabe todavía cuándo es que va a volver a la pantalla de Nickelodeon con los episodios restantes. Así que nos queda esperar, esperar y esperar. Pero hoy siendo ya 2 de junio, cada vez falta menos. 13 días exactamente para que disfrutemos, entonces, tanto en Netflix para los que sean de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y, me está faltando algún país, Inglaterra. Y, nada, después de eso, Nick News, OK, en Twitch y lo vamos a estar viendo. Para todos aquellos que no hayan visto el video que publiqué ayer, se los voy a dejar aquí para que vean mi secuencia de Morphosis, chicos, porque sí, he hecho secuencia de Morphosis, al fin. Morphosis. 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 Fue realmente muy divertido hacerlo. Podría llegar a hacer un tutorial de cómo lo hice, pero para hacer el tutorial tendría que volver a hacer todo el, todo, digamos. O sea, rehacer el video de nuevo. Me llevó muchísimo tiempo. Obviamente en un tutorial lo haría más corto, más cortado. Pero realmente, bueno, lleva mucho tiempo hacer ese tipo de cosas. No soy experto en efectos especiales. Claramente todo lleva tiempo. Lo fui aprendiendo porque tengo ganas de mejorar en cuanto a todo eso. Así que déjenme abajo qué videos así con efectos especiales les gustaría que intente o que haga para que, nada, sumen al canal y que queden súper bonitos. También, como les decía, respecto a lo del código de TikTok, todos los que tengan TikTok síganme porque más allá de lo del código, lo de ganar plata, estoy haciendo mucho contenido nuevo ahí en TikTok. Así que estaría bueno el hecho de que me sigan para ver los videos que hago. Es NickNewsOc, igual que Twitch, mi TikTok. Así que ella lo baila y hace TikTok. Cualquier otra sugerencia que tengan para el canal, tipo de videos que les guste o que quisieran ver, me lo dejan abajo en los comentarios. Así que, nada, estamos súper expectantes de lo que va a suceder con Power Ranger Dino Fury. Entonces, este 15 vuelve y vamos a estar viendo los episodios y voy a estar, nada, los voy a dejar al tanto de todas las cosas que sucedan respecto a estos nuevos capítulos de esta temporada y todas las noticias que salgan de Power Ranger. Amigos, si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. ArrobaNiko.Yasciencio es mi Instagram y me pueden seguir. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.